Bueno muchachos, hoy vamos a revisar una aplicación hecha para celular, ¿cierto? Llamada Bailon Art, la cual tiene por consiguiente ayudar a las personas a realizar trabajos de globoflexia para diferentes actividades Ya sea para animar fiestas, adornos u otros eventos En este caso la aplicación Bailon Art tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes aplicaciones, ¿cierto? O opciones para trabajar con ella La primera aplicación que vemos acá es sobre animales La segunda es de navidad Tercera de decoración Cuarta de Halloween La tercera es sobre pulseras, ¿cierto? Sobre globos para hacer como pulseras Y la tercera es sobre diseño de globo en general Bueno, en este caso vamos a partir por la primera ¿Cierto? La pinchamos Y en ella nos aparecerá una serie de videos, ¿cierto? Videos tutoriales De cómo realizar diversas figuras, en este caso de animales Tenemos perro, espada, mariposa, bigote, flores, gatos, etc. Así podemos mostrar también otros modelos Como por ejemplo si nos metemos a navidad En este caso encontramos figuras como Rodolfo el Reno, ¿cierto? Un mono de nieve Un oso pan Un oso blanco, ¿cierto? Un dulce de navidad Un árbol de navidad Entre otras aplicaciones En este caso nosotros pinchamos el video Luego le ponemos play En este caso tiene cero visitas por parte mía Y esperamos a que cargue En ese momento Que carga Giramos el celular, ¿cierto? Para poder ver el video de mejor forma Y comenzamos con el tutorial Sobre cómo realizar nuestro Reno En este caso El video está solamente con música Y el animador en este caso del video No presenta mayores conversaciones Vamos a detener el video Volvemos atrás Y grabamos el celular ¿Cierto? Y nos podemos Podemos entrar Las de animales, ¿cierto? Buscamos Perro Y le ponemos play Esperamos que cargue, ¿cierto? Y así rápidamente podemos observar Cómo realizar un perro Artebruegos En este caso El video está En el video En el video Es un animal básico Es un animal de balón Es el primer animal Que a muchos balón Empezan Es el primer Que empecé Con Vamos a Necesitamos Un balón 260 El color de tu choice Y así sucesivamente Con los diferentes videos Y aplicaciones Mostradas En sí Es una aplicación Súper simple Que nos requiere Mayores Conocimientos Para Conocerla Y Realizarla Ya muchachos Eso sería todo por hoy Un abrazo a todos Chau